Música Música Pa' que la bailes tú Pa' que la goces tú Pa' la manera que tuvieras Música Agradecido estoy De todito lo bueno y lo malo Que la vida me ha dado Del amigo sincero Que siempre estuvo a mi lado Sin reprocharme nada Agradecido estoy Porque hoy tengo Todo lo que yo pedí Tengo amor, tengo buena salud Y te tengo aquí Y te tengo aquí Junto conmigo Música No me dejo De mis desamores, de mis malos ratos Ni de mi suerte De tenerte tan cerca, sentirte Y no poder verte Porque te tengo aquí Porque te tengo aquí Junto conmigo Música A tus oídos Música Pa' que la bailes tú Pa' que la goces tú Pa' la manera que tú quieras Cuando un hombre nace Trae escrito su destino Palabrándose un camino Por donde quiera que pase Mira cómo es que se hace Mira cómo es que se hace Mi música No tiene pase Pa' que la bailes tú Con eso se nace Pa' que la goces tú Pa' la manera que tú quieras Por eso Mi música Tengo limpia la conciencia Es pa' bailar Es pa' bailar Es pa' gozar Pero ponte la chancleta Mami Pa' que tú veas Como esta La música Pa' que la bailes tú Regala Pa' que la goces tú A la manera que tú quieras Cuando un hombre nace Tengo limpio el corazón Tengo limpia la conciencia Mi música no compite Porque no tiene competencia Vaya, te cogió la juventud y te cogió la experiencia Tú tienes velocidad, pero te falta la cadencia Por eso llámate, llámate Llámate a capítulo y no te me pongas guapo Que hay cosas que son pa' siempre y hay otras que son pa' un rato Se te cayó, se te cayó el avión Se te cayó el avión, se te fue el evento Se te fue el tour y todo lo yo más adentro Se te cayó, se te cayó el avión Y ahora, ahora soy yo, soy yo Que tienes la sartén por el mango Y no se sabe hasta cuándo, te lo repito Se te cayó el avión Cuba, ahora soy yo, soy yo Que tienes la sartén por el mango Y ahora va de mango Se te cayó, se te cayó el avión Se te cayó, se te cayó el avión 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 Ahora soy yo, que tienes la sartén por el mango Oye, la gente de Cuba Pa' los que están hablando Que tienes la sartén por el mango Yo quiero saber qué es lo que tú estás formando Fernando Que tienes la sartén por el mango Por eso tengo que decirte Bajando Que tienes la sartén por el mango Que goza Mira, bajando Que tienes la sartén por el mango Y ahora, ahora soy yo Que tienes la sartén por el mango Como dicen los timberos Ahora soy yo, soy yo Que tienes la sartén por el mango Como dicen Ahora soy yo, soy yo Que tienes la sartén por el mango Cógelo